El primer año como profesional fue en Manresa, pero ahí estaba cedido del Barça. Pero bueno, claro, volver a casa, donde yo era aficionado desde pequeñito y jugar en el Open Ghost. Era mi ilusión de pequeño y fue divertido. Nos salvamos del último partido contra Madrid. Una muy buena experiencia y yo pues a partir de eso a crecer como jugador. Todo el mundo tiene su carrera, su historia. Tiene que seguir unos pasos. Yo no veo un paso atrás de ir a la LEP. En la carrera de muchos ir a la LEP a lo mejor es un paso hacia adelante porque pasas de no jugar en ACB a jugar en LEP, que es una liga muy competitiva, una liga con muy buenos jugadores. Lo principal es jugar, tener un entrenador que confíe en ti. Eso es lo primordial, sin duda. Ha sido progresivo, ¿no? El año pasado mejor que el otro, el otro mejor que el otro. Ya te digo, muchas veces es la confianza lo que hace falta, ¿sabes? Para dar ese paso, atreverte a dar ese paso, ¿no? Me dedico a trabajar día a día, intentar mejorar en los entrenos, echar horas en los pequeños detalles que tengo que mejorar, en las cosas que hago bien, en todo. Y no sé qué deparar al futuro porque es imprevisible, ¿no? Me queda mucho por recorrer y muchas cosas que mejorar. Yo estoy muy contento aquí, estoy muy contento de poder jugar en la ACB, que era un sueño para mí desde pequeño. De poder estar en el día a día, ir día a día, mejorando y siendo un mejor marc cada temporada. Desatascado.